siendo Raab, la prostituta. Una vez perdida, siempre perdida. Dudo que no eches de menos acostarte con un hombre. Te puedo ayudar con tu nostalgia. ¡No me toques! ¡No me toques, Malekir! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡No te atrevas! Dios me enseñó a respetarme a mí misma y exijo que tú también me respetes. ¡Ubícate en tu lugar! ¡Tú no vales nada! ¡Y eso piensas en mí! ¡No me importa! ¡Lo que importa es que conozcas mi valor! ¡Tú no vales nada! ¡Venga! ¡Basta! ¡Tú fuiste demasiado lejos, Malekirás! ¡Yo siento pena por ti! ¡Cierra la boca! ¡Tú no puedes hablarme de ese modo! ¡Aléjate! Tendrás que entenderte con Salmón. Voy a contarle todo y vas a tener que entenderte con Salmón. ¡Sal de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No le tengo miedo a ese idiota! Y en lo que de mí depende, a ustedes dos van a tener un fin muy triste. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! No creas que esto se va a quedar así. Hoy te hiciste la difícil, pero yo sé que vas a ceder. ¡Prostituta! ¡Fuera! Rune, tienes que alimentarte. Apenas has tocado la comida. Disculpa, no tengo apetito. Livana tiene razón, yerno. Una buena alimentación es fundamental para tu recuperación. Sí, y los ejercicios que Gesana ha hecho contigo. Gesana dijo que vendrá todos los días para ayudarte con los ejercicios, Rune. Gesana es un buen hombre, ¿no, Elidad? Sí lo es, Laila. En poco tiempo, te sentirás mucho mejor, vas a ver. Gracias, Emuna. Ahora discúlpenme, pero estoy muy cansado. Te llevaré al cuarto. Yo te ayudo, papá. Me siento muy mal por causar molestias. No hay ninguna molestia. Vamos. Mamá. Ay, qué tristeza. Un guerrero tan joven así en este estado. ¿Estás cómodo, Rune? Dentro de lo posible. Los días pasan y nada cambia. Ánimo, mi amigo. Ten fe en Dios. Las cosas cambiarán. ¿Necesitas algo más? No, gracias, papá. Descuida. Yo me encargo de mi marido ahora. Buenas noches. Buenas noches. Los veo mañana. Es un tormento depender de los demás, Líbana. Estoy de acuerdo, Rune. Pero tienes que aceptar la vida ahora. Por lo menos un poco. Eso no te hace valer menos. Y tú harías lo mismo por mí. Estoy segura. Es tan difícil sentirse débil. Impotente. Relájate. Trata de dormir. Si necesitas algo, solo dímelo. Yo no me apartaré de tu lado. Disculpa, Líbana. Yo aún no estoy listo. Lo siento mucho, hija. Lo que importa es que Dios nos conoce. Eso es lo que me sostiene, mamá. Saber que para el Señor, mi pasado no importa más. Hasta en eso Dios nos sorprende, ¿no, hija? Hace que todo pueda empezar de nuevo. ¿Sabes, mamá? Parece que entre más injusticias sufro, más cerca me siento de él. Es increíble. Es como si... Es como si él estuviera aquí dentro. Eso es lo que me da fuerza para lidiar con la ausencia de tu padre. Cada vez que me viene la tristeza, me siento reconfortada por la presencia de Dios. Eso, mamá. Eso. Chaya y Saqueo. Llegó el momento de entregarse uno al otro. Entregarse no solo físicamente o emocionalmente, sino por encima de todo, espiritualmente. Los dos se volverán una sola carne a partir de hoy. Chaya. Hoy sello mi alianza contigo. Yo te amaré y te cuidaré hasta el último día de tu vida. Saqueo. Hoy sello mi alianza contigo. Yo te amaré y te respetaré como mi marido hasta el último día de mi vida. No... 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 ¡Papá! Chaya y Saqueo De ahora en adelante ustedes son Marido y mujer Ante Dios Y ante toda la congregación De los hijos de Israel Felicidad y larga vida ¡Viva! 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 ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Mucho más fácil y placentero de lo que creí Lo sabía Dale a los demás lo que desean Y estarán felices Aunque sea mentira Ellos quieren que me vuelva un cordero Pacífico e inofensivo Y eso fue lo que les ofrecí Dije que me quiero regenerar Convertirme en un hombre nuevo Hasta llegaron a emocionarse Como lo esperaba Ellos bajaron la guardia a Tobías Estarán desprevenidos Para cuando llegue el momento De atacarlos de nuevo Y esta vez el golpe será certero Y mi trabajo en la herrería Con Cetur me servirá mucho ¿Qué estás tramando? Zuma y yo estamos ayudando a Cetur A forjar las armas para la batalla contra Ai Ya lo tengo todo planeado Voy a hacer una espada y un escudo Muy especial para Saqueo Tú vas a sabotear sus armas, ¿sí? Y nadie lo descubrirá jamás Saqueo irá a la guerra con una espada y un escudo Que no resistirá ni el primer golpe Morirá como un héroe de guerra, es verdad Pero no me importa que reciba honores y gloria Siempre que esté muerto Tú mereces tu venganza, hermano Y la tendrás Te del cual me importa tu énormes Me importa que sentir tokida Puente del cual te sostiene Cuenta tu carne Ustedes Beer Paredes Y el que dejó Quero Querto Y el queijo Quero Quero Y el queijo Toño Quero 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 Con ¿Es verdad lo que están diciendo por ahí, Tobías? ¿Que apareciste en la boda de Saqueo y Chaya? La más pura verdad. Pero no fui allá a pelear. Fue lo que me dijeron. Que le decías te felicitar a los novios y que te disculpaste por lo que pasó. Fue exactamente lo que hice. He cambiado, Zuma. Vida nueva fue un alivio ofrecer disculpas por mis errores. No existe mejor medicina que una conciencia limpia. Pues te felicito, amigo. Gracias, amigo. Nada mejor que sentirse libre de resentimientos, odio, rencor. Y sé que Josué estaba muy impresionado. Pronto volveré a tener un lugar importante en nuestro ejército. Y será merecido. Eres un fuerte y valiente guerrero. ¿Y entonces? ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, Setúr. Trabajando sin parar. Eso es lo que necesitamos. Armas y más armas listas. Pronto comenzará la batalla contra Hai. Tendremos espadas y escudos de la mejor calidad, Setúr. Quédate tranquilo. ¡Todos a trabajar! Confieso que me sorprendió mucho la actitud de Tobías en la boda. A mí también. Si me lo permiten, yo también me quedé con la boca abierta. Tobías fue muy cruel con saqueo. Es bueno saber que él se arrepintió en poco tiempo. De hecho, fue muy rápido. El cambio de Tobías fue tan repentino. ¿Piensas que él no está siendo sincero? No puedo afirmar eso, Aruna, pero confieso que me pareció extraño que se mostrara tan diferente en tan poco tiempo. Yo espero que sea verdad. Sobre todo por el propio bien de Tobías. De acuerdo. El tiempo va a mostrar si sus intenciones son sinceras. Por ahora vamos a darle un voto de confianza. Todos tienen derecho a volver a empezar. Creo que tienes razón. Tobías tiene una oportunidad de redimirse si se da cuenta de que cuenta con el apoyo de la gente que ama. Ahora me tengo que ir. Voy a la tienda de Darda a ver si ella necesita algo. Tú siempre tan preocupada por el bienestar de todos. Chaya se acaba de casar. Ella estará algo ausente y Darda necesitará de toda la ayuda posible. Nos vemos pronto. Shalom. Samara siempre tuvo un temperamento fuerte, Abel. Fuerte es poco, señora Leia. Yo diría muy fuerte. Es inútil enfrentarse cara a cara con ella. Si realmente quieres conquistarla, tendrás que tratarla bien, complacerla e incluso mimar a mi hija. Es lo que he intentado hacer todo este tiempo, señora Leia, pero ella me hizo perder la paciencia. Eso es exactamente lo que quiere. Probarte. Samara fue criada como una princesa. Es exigente. Difícil. Solo te aceptará como marido si demuestras que estás dispuesto a complacer sus deseos. ¿Incluso cuando me quiere humillar? Eso es temporal. Trátala muy bien. Y verás que poco a poco, toda su resistencia desaparecerá. Si eso piensa, me esforzaré. Y no es un precio alto para pagar. Estoy seguro de que su hija puede hacerme un hombre muy feliz. ¡Shalom! ¿Interrumpo algo? No, querida. Claro que no. Solo estaba acompañando a Bel. Pero ya que llegaste, me ocuparé de mis quehaceres. Con permiso. Samara, me gustaría disculparme contigo. La última vez que nos vimos, fui un poco rudo contigo. ¿Llamas a eso un poco? Yo estoy muy molesta. Fue un desliz tonto. Perdóname. Yo solo quiero ser feliz a tu lado. Y quiero que tú también seas feliz. ¿Estás dispuesto a conquistarme? Claro que sí. ¿Para eso estarías dispuesto a satisfacer mis deseos? ¿Atender mis peticiones? Lo que esté a mi alcance. Es bueno saberlo. Ese es el primer paso para conquistar mi corazón. Ah. Qué bueno que nos entendemos. Calma, soldado. No tan deprisa. Primero, tendrás que probar que me mereces. ¿Probar? Sí. Muy bien. Puedes pedirme lo que quieras, Samara. Seré el novio más solícito de todo Israel. Así se habla, Bel. Si continúas así, te harás merecedor de todo, mi amor. La insolente se hizo la ofendida. No quiso aceptar el oro por ningún motivo. Encima de eso, quiso darme lecciones de moral. Esa mujer está rebasando los límites. ¿Qué está pensando, acaso? ¿Que es una hebrea como yo? Parece que sí. ¿Estás seguro de que hiciste todo lo que estaba a tu alcance? Tal vez no fuiste convincent. Claro que sí. Hice todo lo que pude. Pero, ¿qué puedo hacer si se le metió en la cabeza que es una nueva mujer, que se volvió pura y perfecta? ¡Cuánta pretensión! ¡Ella es y siempre será una gentuza! Entonces encuentra la forma de probarlo. ¿Y lo encontraré? Claro que sí. De lo contrario, esa meretriz terminará conquistando a Salmón definitivamente. Y eso, Malaquías, no lo permitiré. Shalom, Rath. Shalom, Aruna. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está tu madre? Está mucho mejor, Aruna. Muchas gracias. Ella estaba triste después de que mi padre se fue. Pero ahora está animada otra vez. La fe le ha dado mucha fuerza. Me hace feliz, Oires. No existe fuerza más grande que la fe. Ella es capaz de vencer cualquier obstáculo. Yo también creo en eso, Aruna. Y trato de aplicar esa verdad en mi vida. Entre más grande es el problema o el disgusto, más me apoyo en mi fe. ¿Tuviste otro problema después de que tu padre se fue? Desafortunadamente pasó algo muy desagradable. Me siento, me siento hasta avergonzada al contarlo. Rahab, ¿qué es eso? Somos amigas. Puedes confiar en mí. Aruna. Malakías. Malakías. Malakías me ofreció oro para que me acostara con él. ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer...? Yo pensé que las personas habían entendido que si estoy aquí, es porque cambié. Yo ya no soy la mujer de Jericó. Rahab. Yo ya no hago las cosas que hacía antes. No puedes dejar que te afecte la maldad de los demás. Estoy de acuerdo, Aruna. Yo tengo el apoyo de muchas personas aquí en Gilgal. Y los que no me respetan no me van a quitar lo que ya conquisté. Voy a hablar de este asunto con Josué. No. Malakías tiene que responder por esta ofensa. No, no hagas eso, Aruna. Por favor. No molestes a Josué con este asunto. Si Malakías es reprendido, será peor. Solo servirá para aumentar la rabia de quienes no quieren a los extranjeros. Sí. Yo ya le dije lo que tenía que oír. Lo amenacé. Y estoy segura de que no intentará nada parecido otra vez. Está bien. Pero si él o cualquier otra persona vuelve a ofenderte, Rahab, por favor, dímelo. Lo haré, Aruna. Lo haré. Gracias. Escucha. Es muy bueno tenerte como amiga. Pareces muy preocupado. Lo que pasó en el área de entrenamiento fue muy desagradable. Me faltaron al respeto los otros soldados. Eso es realmente inaceptable. Si algo necesita un guerrero, es de verdad disciplina. Y todos saben que deben respetar la autoridad que te fue dada como líder militar. Pero, ¿qué te dijeron? Comenzaron a atacarme por ser amigo de la familia de Rahab. Dijeron calumnias contra ella. Rahab. Dijeron tremendos absurdos. Producto de los prejuicios. Y lo que es peor, delante de Lila. Ella se puso triste, decepcionada. Es una niña. Ella no entiende las miradas malintencionadas de algunas personas. Tú sigues queriendo a esa joven, ¿no? ¿Qué? ¿Te sientes atraído por Rahab? Yo quiero mucho a Rahab, ¿sí? Yo le debo mucho a ella, Eleazar. Ella, si no fuera por ella, yo no... Tú podrías no estar aquí. ¿Eso? Lo sé. Una cosa es ser agradecido. Y otra muy diferente, estar enamorado. Yo siento una enorme admiración por Rahab, sumo sacerdote. No lo voy a negar. Es una mujer que dejó atrás un pasado de errores. Y ahora solo demuestra fe, valor. Incluso más que algunos hebreos. ¿Y qué te detiene? ¿Por qué no te le declaras? ¿Tú de verdad piensas que... que ella es adecuada para mí? ¿Y por qué no? Rahab abrazó la fe en el Dios de Israel. Ella realmente ha cambiado. Sí. Y tú rompiste tu compromiso con Jessica hace tiempo. Sí. Muchos me criticarían. Tú lo sabes. Sin duda. Pero lo que los demás digan o piensen no hará ninguna diferencia en tu vida, Salmón. Debes vivir según tu fe, sin que te importen las opiniones ajenas. Un hombre debe enfrentar problemas y contratiempos para alcanzar lo que realmente desea Salmón. Si no hay impedimentos ante los ojos de Dios, ¿por qué tú te dejarías detener por los impedimentos que los demás están creando? Yo voy... Voy a pensar en esto. Somos sacerdote. Muchas gracias. Gracias. No, Maya. No te debes esforzar. Ya estoy bien, Maya. Mira lo recuperada que estoy. Ya no necesito reposo. Realmente te ves mucho mejor. Salom. Salom, Aruna. Mira qué maravilla. Maya está curada. ¡Qué buena noticia! Maya, estoy muy feliz por ti. Gracias, Aruna. Aruna, bienvenida. Vine a saber cómo le va a nuestra recién casada. Ay, nunca pensé que podría ser tan feliz. Cómo me alegra oír eso, Chaya. Sé que Saqueo y tú serán muy felices. Sí. Solo estoy preocupada por una cosa. Ahora que me casé, ya no podré pasar tanto tiempo ayudando a mi mamá con los enfermos. Tendré una tienda y un marido que cuidar. Sin contar a los niños que llegaran pronto. Sí. Es natural que me dedique a mi nueva familia. Pero no quiero dejar a mi mamá y a Gesana sobrecargados por aquí. ¿Sabes que ya había pensado en eso? Creo que tengo una solución. Si Darda acepta, yo insisto en trabajar aquí en tu lugar. Ay, Aruna. Eres un amor. No sé cómo agradecerte. Basta decir que sí. Sí. Claro que sí. Yo también ya estoy recuperada. Y será un gran placer ayudar. Todas ustedes han sido tan generosas conmigo. Será un placer retribuirles. Lo ves, hija. Ya no tienes que preocuparte. Primero no teníamos gente. Y ahora tenemos gente de más. Maldición. Nuestro plan para perjudicar a Caleb se frustró en el último momento. Un poco más. Y él lo hubiera partido rumbo a una muerte segura en Ai. ¿Quién iba a imaginar que Irú volvería solo, sano y salvo? Y a fin de cuentas, se fueron esos artistas, aprendices de espías. Son unos payasos. Apuesto a que serán descubiertos y jamás regresarán de Ai. Me acabas de dar una buena idea. Una idea que vale bastante oro. ¿En serio? ¿Qué idea es esa? Voy a hacer un viaje, hijo. Si regreso mañana. Espero que se encarguen de todo por aquí mientras estoy fuera. ¿Pero de nuevo esos viajes misteriosos? Sí. ¿Y a dónde vas en realidad? Estas ausencias son muy sospechosas, papá. Y siempre regresas de ellas con más oro. Ay, está bien. Les voy a contar todo. Ustedes son mis hijos y merecen saber la verdad. Pero que esto quede para siempre entre nosotros. Jibar. Malaquías. Yo soy un informante al servicio de los cananeos. Ah, eso no va a funcionar. ¿Qué es eso? 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 Podemos entrar por el techo. Esos guardias ni notarán que estamos allá arriba. Eso es cierto. Nadie ve al tejado. ¿Pero por dónde vamos a entrar? El techo no tiene puerta. Pero habrá un tragaluste, ma. Ah, ¿y si nos atoramos? Mejor no arriesgarse. Esa idea es pésima, Isaac. ¿Por qué no hacemos un...? Será mejor dividirnos. Una parte del grupo arma un gran alboroto frente al palacio. Eso atraería a muchos guardias. Mientras tanto, los otros aprovechan el bullicio y entran. Eso nos va a separar. Además, la guardia de palacio no perderá el tiempo con una pelea sin importancia. Esa gente mata sin pensar lo temático. Exactamente, Pedael. Debemos entrar por la puerta de enfrente. Ah, ¿y si decimos que venimos a sustituir a las bailarinas del palacio? ¡No lo voy a hacer! ¡Ey! ¡Ey! Por favor, por favor, escuchen nuestra idea. ¡Habla, Pedelia, habla! No tenemos que convencer a los guardias de dejarnos entrar. Ni tenemos que arriesgar nuestras vidas con planes disparatados. Eso es, hermana. Solo necesitamos la aprobación de una persona. ¿De quién? Del rey. Ah, la idea es buena. Pero para llegar al rey debemos pasar por funcionarios, por nobles, por guardias. No es tarea fácil. Solo que tenemos un arma universal. La música. Podemos dar una serenata justo frente al palacio. Y al oír la voz de Adelia, el rey quedará tan encantado que nos invitará a entrar. Y nos ofrecemos a presentar nuestro espectáculo dentro de palacio. Eso. Creo que puede funcionar. Yo también. Nadie resiste la voz de Adelia. Pero mejor tú resiste, listillo. ¡Tema! ¡Tema! Es un plan muy ingenioso, queridas. Felicidades, Adelia. Felicidades, Naisia. ¡Ey, ey, ey! Nada de besos. No es apropiado que una pareja se bese en una plaza pública antes de casarse. Pues muy bien. Vamos a poner en práctica el plan de la serenata esta noche. Mientras tanto, vamos a reunir más datos militares de los alrededores del palacio. El número de soldados en la casa, los cambios de turno, el cuánto tiempo para la comida, toda la información que va a ser muy bien. Cuando dices informante, es informante de verdad. ¿Qué más podría hacer, Jibar? ¿Tú le das información de Israel a nuestros enemigos? A cambio de oro. Mucho oro. Pero entonces, cuando fui capturado en Jericó, la culpa fue tuya. Calma. Antes de que te enojes, quiero que entiendas mi posición. Yo estaba seguro de que Irú iría a esa misión con Salmón. De haber sabido que serías tú, jamás hubiera dicho nada. Lo que importa, Malaquías, es que volviste sano y salvo. Y que nosotros somos cada vez más ricos. ¿Y cómo sabes que serás recibido en Ai para delatar a los Altinbanquis? Yo ya tengo un acuerdo con Yusuf. Uno de los generales más importantes de Ai. No pierdes tiempo, eh. Quien tiene oro, tiene poder. En el futuro, con el tesoro que robamos de Jericó, y con el oro que he acumulado como informante, tendremos lo suficiente para comprar aliados, armas, y lo que sea necesario para derrocar a Josué y asumir el liderazgo de Israel. Puedes entrar. Solo estamos tú y yo y nuestros dioses. Ellos deberían inclinarse ante tu belleza. No te preocupes, querido. Muy pronto, todos se inclinarán ante nosotros dos y nuestro poder. El poder de un rey y de una gran sacerdotisa. Tengo curiosidad. ¿Cómo reaccionó Ula cuando salí del cuarto? Debe haber sido un impacto muy fuerte para tu esposa. Ver a otra mujer en tus brazos. Otros labios besando los tuyos. ¿Realmente quieres perder tu tiempo con lo que Ula puede haber sentido o no? No me importa ni un poco. Qué bueno. Porque mi mujer no significa nada para mí. Ula no debe ser motivo de preocupación para ninguno de los dos. Es tan bueno oír eso. Tenemos el poder de hacer lo que queramos, Ravenna. Y tendremos más poder cuando la corona esté sobre mi cabeza. Ese día está muy cercano. No. Mucho más de lo que te imaginas, querida. ¿Cuándo me iba a imaginar que nuestro padre era informante? Siempre nos engañó muy bien. Nunca me di cuenta de nada. Las cosas van a mejorar para nosotros, hermano. Nuestro padre siempre ha sido un hombre respetado en Gilgal. Ahora con su, es decir, con nuestro enriquecimiento, él se volverá mucho más temido y poderoso. Tenemos mucho que aprender de nuestro padre para convertirnos en guerreros respetables. Todo el mundo nos respetaría si hubiéramos atrapado a ese gigante. Tienes razón. Nos tomó por tontos cuando estábamos tan cerca. Pero debemos insistir. Si logramos capturarlo, nos van a tratar como héroes. Aksa estaría tan impresionada conmigo que ya no resistiría más. Podríamos pedirle una recompensa a Josué y comenzar a reunir oro que sea solo nuestro. Pero ¿cómo atraparemos al gandulón? Vamos a poner trampas y tomarlo por sorpresa sin tener que luchar. Vamos a cazarlo como si fuera un animal salvaje. Muy buena idea, hermano. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Por favor! Aquí No puede fallar Cuando el gigante tropiece con la cuerda La flecha le dará de lleno Ten cuidado tú de no tropezar Podrías morir ¿Qué piensas, hermano? Yo me sé cuidar Todo está listo Esta vez el gigante no escapa Espera Eso, Aruna Puedes apretar un poco más el vendaje Para que quede bien firme Muy bien, muy bien Qué bueno que lo hice bien El próximo será tuyo, Maya Te va a quedar bien ¿Tienes más aptitud para esto que yo? Ojalá eso fuera verdad Tú eres mucho más delicada que yo, Aruna Las dos son excelentes Nunca tuve ayudantes tan hábiles como ustedes Qué bueno que Chaya no está aquí Si no estaría celosa Bien, ahora si pueden Preparen más vendas con un guento Porque ya casi no tenemos Ahora mismo, Darda Por favor Esana Ay, hace mucho que no me sentía tan contenta Trabajar hace bien Sobre todo cuando se ayuda a quien lo necesita Es cierto ¿Tú no tenías ningún trabajo cuando estabas en el desierto? Mi único trabajo era sobrevivir Pero no tenías ningún Disculpa, Aruna Pero mi pasado fue muy triste No me gusta mucho hablar sobre él Lo entiendo Pero lo que importa es que ahora eres feliz Solo espero que esta felicidad dure Va a durar Ten fe Ahora estás a salvo y entre amigos Te quedarás aquí en Gilgal, ¿verdad? Eso me gustaría, pero... Por favor, Maya No pienses en volver a tu vida en los campos de Canaán Eres hebrea Y debes estar al lado de tu pueblo Tal vez tengas razón Yo aún no lo sé con certeza Lo pensaré T2003 Sal trio Tranquilo La Deja Su Escuchem Se Por favor Deja Cela O El Su O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No debí haber venido aquí, Akan. No podemos seguir encontrándonos así a escondidas. ¿Entonces cómo va a ser? ¿En medio de Gilgal a la luz del día? No te hagas el desentendido. Si somos descubiertos, no quiero ni imaginar la reacción de mi marido. Ayud se volvería... Por favor, Mara. Lo último en que quiero pensar ahora es en tu marido. Yo... Por favor, yo... yo solo quiero un beso de despedida para... para llevarlo como un recuerdo hasta mi regreso. ¿A dónde te diriges? Yo voy a hacer un viaje de negocios. Vender unos rebaños. Tú sabes, un hombre importante como yo está muy ocupado. No tengo tiempo para nada. Pero para ti sí tengo tiempo. ¿Vas a tardar mucho en volver? Ah, nunca se sabe. Esos caminos son muy peligrosos. Llenos de cananeos. Incluso podría suceder que no vuelvan nunca más. No digas eso. Por favor. ¿Entonces tú te preocupas por mí? Claro que sí. Entonces demuéstralo. Será. Solo un beso. Yo... yo no me iré de aquí sin un beso. Solo un pequeño beso. Bien. Ahora ya tengo que irme. Aún debo preparar la cena de mis tíos, cortar leña y buscar agua. ¿Todo eso? ¿Pero no es mucho trabajo? Ya estoy acostumbrada. Le temo más a la tía Leia que a cargar leña. Shalom, Maya. Shalom. Shalom, Darda. Shalom, Aruna. ¿Se entienden muy bien? Sí. Estar aquí ha sido el mayor regalo que haya recibido en mi vida. ¿En serio? Aquí puedo estar cerca de mi hija sin que nadie sospeche nada. Darda, vas a continuar guardando mi secreto, ¿no es verdad? No quiero perjudicar a nadie, pero tampoco quiero perder la oportunidad de estar cerca de mi hija. Ya te dije lo que pienso. Si alguien debe contarle la verdad a Aruna, esa eres tú. Hasta entonces, ¿tu secreto está seguro conmigo? ¿Mmm? ¿Dónde está? No es posible. Alguien tropezó con la trampa y la activó. ¡Ey! 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 ¡Usted que les llevas! ¡Vuelve aquí! Se llevó miel. ¿Les pareció buena idea enviar a Ai a los guerreros de la tribu de Neftalí disfrazados? Me pareció una gran idea No levantarán sospechas Realmente parecen un grupo de saltimbanquis inofensivos Por otro lado, ellos no tienen ninguna experiencia como espías Es verdad Pero Pedael, Isaac y Temaz son excelentes guerreros y eso es lo que cuentan en una misión tan riesgosa como esta Todo va a salir bien Lo que no está bien es beber hasta caer Solo mira eso Ese muchacho realmente no tiene juicio Caleb casi va hasta ahí a buscarlo Qué bueno que volvió a tiempo para impedirlo Un problema menos Conozco a mi sobrino desde que nació Caleb siempre ha tenido problemas con él Irún no tiene un carácter fácil Y con la cantidad de bebida que tomó los problemas solo van a aumentar Se está cayendo de ebrio, mira Si los cananeos pensaron que me tendrían como esclavo por mucho tiempo Se equivocaron completamente Pueden venir Cien cananeos Mil cananeos que yo acabo con ellos ¿Cuántos cananeos mataste, Iná y Irú? ¿Cuántos? Ajá Muchos Muchos antes de ser capturado, claro Yo no te creo ¿Y por qué no me crees? ¿Eh? Ah, ya sé Me tienes envidia, ¿no es eso, Malaquías? Irú Estás bebiendo de más Ya le causaste un disgusto a Caleb con tu locura de ir solo ahí ¿Quieres provocarlo más? ¿No tienes nada que hacer, tío? ¿Eh? No vengas a molestar Yo bebo todo lo que quiera Mejor cuida a tu hijo, Odniel Ese sí necesita consejos para ver si aprende a luchar como un guerrero de verdad Vete, vete, déjame en paz que yo me sé cuidar Vete ¿Quieres decir que ella no aceptó el dinero? ¡Qué arrogancia! Debe haber pensado que era poco oro y quería más Imposible Raph quiere que todo el mundo piense que ella cambió de verdad que se redimió de su sucio pasado Es una hipócrita, Mara, eso sí Es fácil arreglar eso ¿En serio? ¿Cómo? Lo que menos importa es si Raph realmente cambió Lo importante es que Salmón piense que ella volvió a prostituirse Mara En eso tienes toda la razón ¿Pero cómo voy a hacer eso? Todo está aquí, mira en mi cabeza Escucha bien mi idea ¿Puedes hacer que él te envíe a su... Porque... ¡Ay, egipcio! ¡Gananeo! ¡Gananea! ¡Niño gigante! No le temo a nadie pero un guerrero hebreo como yo ¡Fuerte! ¡Valiente! ¡Determinado! Simplemente invencible Invencible como las murallas de Jericó Oye, Malaquías Más respeto conmigo ¿O quieres sentir el pilo de mi espada? ¡Tanquilo! ¡El pilo de mi espada! Ya bebiste de más Vámonos, vamos ¿A dónde? ¿A mi tienda o a la tuya? Más respeto, muchacho La joven solo trata de ayudarte Todo está bien Justamente porque está en este estado es mejor llevármelo ¿Ustedes se conocen? Soy muy amiga de la familia de Caleb No va a ser fácil llevar a ese inútil Vamos, Irú, por aquí Ya es hora Ya que tú insistes Pero te lo advierto Me tienes que guiar porque no sé hacia dónde está Judá Por aquí El vino de la tribu de Neftalí es muy fuerte ¡Demasiado! Pero no tan fuerte como yo ¿Creen que lleguen? Ah De que llegan, llegan Después de dos o tres caídas en el camino El gigante El gigante raptó a Uniel ¡Auniel! 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 por última vez, por favor. Estás delirando, ¿es eso? La fiebre ya debería haber bajado. Te puse una compresa con un ungüento muy eficaz. Espera. ¿Tú no quieres matarme? ¿No ves que hice lo contrario? Yo salvé tu vida. ¿Entonces tú me pusiste el vendaje? Claro. No podía dejar a alguien sangrando hasta la muerte. Eso va contra mis principios. ¿Principios? Yo nunca imaginé que un gigante pudiera tener principios. Sé que la fama de mi pueblo no es nada buena. Lo que no quiere decir que no puede haber una excepción. No te preocupes, pequeño humano. Yo soy pacífico. Un gigante amante de la paz. ¿Sí? A mucho orgullo. Pero qué falta de educación la mía. No me he presentado. Yo me llamo Talmal. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre, pequeño humano? Odniel. De la tribu de Judá, de Israel. He oído historias impresionantes sobre tu pueblo. Dicen que son grandes guerreros. Odniel, es un placer conocerte. Ahora puedes quitarte eso del brazo. ¿Seguro que el gigante se llevó a mi hijo? Sí, por completo. Él huyó arrastrando a Odniel herido en una especie de camilla hecha con hujas. Debe haberlo llevado a su escondite para comerse ese pobre muchacho. No digas semejante cosa. Tenemos que salvar a mi hijo. Eso sí aún está vivo. A esta hora, el gigante debe estar limpiándose los dientes con los huesos de Odniel. Mi hijo. Mi único hijo. Él no puede morir así. Voy a encontrarlo. Espera, ¿qué harás? Voy a encontrarlo. Espera. Vamos a avisarle a Josué para armar un pelotón de búsqueda. Así. Las posibilidades de encontrarlo serán mayores. No podemos perder tiempo. ¡Vamos pronto! ¡Vámonos! ¡Vámonos prisa! ¡Vámonos! ¡No hagan ruido! Si el guardia nos oye, estamos perdidos. ¿Estás seguro de que estamos debajo de la ventana correcta, papá? Sí, sí, sí. ¿Te imaginas si tocamos y cantamos para un general malhumorado? Yo no quiero ir a las mazmorras, ¿eh? Nadie irá a las mazmorras, mi bar. El soldado me aseguró que la ventana del rey es esa de ahí. ¿Y crees que la palabra de un soldado enemigo es confiable? ¿Y por qué me iba a mentir? ¿Por qué? Adelia, ¿estás lista para cantar? Adelia. ¿Estás lista? Yo nací lista. Pueden comenzar a tocar. ¡Tomen sus instrumentos, todos! Soberano Durgal, que mi voz y nuestra música acaricien sus sueños y su corona. ¡Atención! Uno, dos, tres. Y entonces, el poderoso Soberano magnánimamente extendió su mano y permitió que fuera besada por su humilde sierva cuando ella... Arauto, ¿será que ya estoy durmiendo y no me di cuenta? ¿Por qué no lo dice Soberano? ¿Escuchas esa voz maravillosa? Parece la voz de una diosa. Sí, ahora que Su Majestad lo dice, yo pensé que era alguna de sus artistas reales. Ojalá tuviera entre quienes me sirven una voz tan pura, capaz de elevarme y transportarme a las cimas de este y de otros mundos. Realmente es muy linda. Las lágrimas me pidieron permiso para brotar de mis ojos cansados. Sí. ¿De dónde vendrá esa voz maravillosa? Por lo que me parece, de frente al palacio, allá afuera. Parece que la misma acera está cantando desde el palacio de los dioses. ¡Guardia! ¡Guardia! Encuentra a la dueña de esa voz maravillosa. Tu rey necesita conocer a esta maravillosa artista. Irú, ¿por aquí? ¡Ay, no, no! ¿En dónde estamos? Estás en tu tienda. ¿Cómo que en mi tienda? ¡No quiero estar en mi tienda! ¡Hijo! Pero qué situación más incómoda. ¡Mira su estado, Kalev! Nunca dejarás de avergonzarnos, Irú. Debería darte una tonda. Déjalo para mañana, papá. Estoy cansado. Creí que era mejor traerlo para acá. Hiciste bien, Laís. Él no podía venir en ese estado. Muchas gracias. Ven, hijo. Vamos a tu cuarto. No, a mi cuarto. No quiero ir a mi cuarto. Me estaba divirtiendo. La diversión se acabó, Irú. Ve con tu madre ahora, antes de que yo pierda de una vez la paciencia. ¿Eh? ¡Ey! ¡Ven! Allá. Ya voy. No sé cómo agradecerte. Espero que disculpes a mi hijo. Todo está bien. Es un placer ayudar. Irú siempre me da tantas preocupaciones. Y es inútil hablar con él. No me escucha. Sí. Es diferente a su padre. Tan responsable. Tan correcto. Siempre. Gracias por los elogios, pero yo no sé si los merezco. Merece esos y muchos más. Señor Kaleb. Estaba ansiosa por reencontrarlo. Usted fue tan bueno conmigo. Irú ya está en la cama. Ah, qué bueno que pude ayudar. Le estaba diciendo a su marido que siempre me emociona encontrarlos. Han sido tan buenos y generosos conmigo. Ofreciéndome su amistad, su hospitalidad. No saben cómo se los agradezco. No, nosotros somos los que agradecemos. Tú nos has hecho un gran favor al traer al necio de mi hijo a la casa. ¿Quién sabe qué le hubiera sucedido a Irú andando solo por ahí? Eso fue exactamente lo que pensé. Que podría tener dificultades para encontrar el camino de vuelta. Seguro que tomaría el camino equivocado y caería en el río. Y sí que lo merece. Sí, pero ahora él ya está seguro y dormirá como una piedra. Se merece una pedrada en la cabeza, eso. Nunca imaginé que fuera más difícil educar a un hijo que comandar ejércitos. Sí, Irú es muy joven. Él va a aprender a ser más serio y responsable con el tiempo. Sobre todo con padres como ustedes. Ejemplos de vida, de conducta. Cómo me gustaría estar en su lugar. Formar parte de una familia así, tan unida, feliz. Tú ya sabes que puedes contar con nuestra amistad. Claro, gracias. Bueno, ahora es mejor que me vaya. Ya es tarde y no quiero molestar. Vuelvo otro día para visitar a mis amigos queridos. De nuevo, gracias por tus atenciones. La Is realmente parece una buena mujer. También lo creo. Solo me parece que está demasiado necesitada de cariño. Ella no nos conoce lo suficiente para sentir tanto afecto, tanta confianza. Sí, de hecho, tal vez se está excediendo un poco. Debe ser porque se quedó huérfana hace tiempo. Echa de menos a su madre, a su padre, a su familia. Eso puede ser. Pero nosotros no tenemos tiempo para preocuparnos por ella. Ya basta con los dolores de cabeza que nos dan nuestros hijos. Y no necesitamos adoptar una más. Realmente no necesitamos otra hija, pero una nuera, tal vez sí. ¿Estás hablando de la Is con Irú? Ajá. No es mala idea, no a mí. Un buen matrimonio. Haría que ese descerebrado pusiera los pies en la tierra. Ven, vamos. Vamos a ver cómo está. No querrán hablar conmigo ahora, ¿no? Ya casi estoy dormido. Casi desmayado. ¿Querrás decir? Exageras. Solo bebí un poco de más. No trates de disimular. Fingir que estás sobrio. Solo con el olor es evidente que bebiste por un ejército. ¿Crees que es correcto? Bien. Lo acepto. Me pasé un poco de la puerta. No quieres ni un poco de juicio. Acabas de volver de una aventura arriesgada y... Ya estás con tus bravatas provocadas por el vino con tus amigos. ¿No te da vergüenza? Realmente te estás pasando del límite, hijo. Ya puedo imaginar lo que pasó en Meftali. Sin duda debes haber contado mentiras, inventando grandes hazañas para impresionarlos a todos, para demostrar que eres un gran guerrero. Realmente pasé por muchos peligros. Luché contra muchos soldados valientemente. No es mentira, es la verdad. No dudo que te hayas arriesgado. Pero dime, ¿para qué? Solo sirvió para poner en riesgo tu vida. Y exhibirse con los demás no es una gran actitud. Si eres un gran guerrero, deja que los demás lo reconozcan. La modestia es una gran virtud, ¿lo sabías? Irú es todo menos modesto. Su irresponsabilidad puso en riesgo los planes y los secretos de Israel. Moriría antes de contar algún secreto. ¿Sí? Tú no me crees, ¿no? No me respetas. Soy un soldado de valor, padre. Si quieres nuestro afecto y respeto, no lo vas a conquistar de esta manera, hijo. Pero antes de demostrar que eres un gran soldado, debes mostrar que eres un gran hombre. Dale rumbo a tu vida. Tal vez pensar en un buen matrimonio. ¿Matrimonio? Sí. Solo así vas a tener una familia, responsabilidades. ¿Y Laiz? ¿Qué opinas de ella? Es una chica bonita, muy educada. Laiz no va a querer nada conmigo, mamá. Soy muy joven para ella. A ella le gustan los hombres mayores. ¿De qué estás hablando? Laiz es muy joven. ¿No te has dado cuenta? Cuidado, ¿eh, señora Noemí? Esa mujer mira a mi padre como un hambriento a un plato de comida. Pero, Kira, absurdo. ¿De dónde sacaste esa fantasía? No lo ve quien no quiere ver. Estás delirando. La bebida es la que te hace decir disparates. Hijo, todo mundo sabe que tu padre y yo estamos muy bien casados y felices. Laiz es una mujer muy joven y se interesa por ti y no por un señor casado como Kalev. Aunque eso fuera verdad, mamá. Ella llegó tarde. Yo ya encontré a mi gran amor. ¿Qué dices? ¿De quién estás hablando? Ay, déjenme en paz. Déjenme soñar tranquilamente con mi gran amor. ¿Será posible que este descerebrado se haya involucrado con una cananea? Solo eso me falta. Hija, despierta. Estoy tan preocupada. Tal vez se golpeó la cabeza, señora Ula. Si fue eso, el caso es serio. Por favor, no digas eso. Disculpe, señora. Pero es que está delirando tanto que parece que perdió el juicio. ¿Qué pasa? Iru... Melina. Bajar un poco de agua, por favor. Hija. La fiebre bajó. Mamá. Ay, hija. Tuve tanto miedo de perderte. Tú eres la única alegría que me queda en esta vida. Su madre no se ha movido ni un solo instante de su lado, Melina. Es bueno estar aquí, mamá. Bajo tus cuidados. No te imaginas el sufrimiento de la esclavitud. Gracias, Adagun. Todo eso ya pasó, hija. Ahora estás de regreso en el palacio que es tu lugar. Solo te pido que no te metas en más problemas por tu propio bien. Lo que menos quiero es ser castigada otra vez. No te preocupes. No volveré a desafiar a mi padre, ni a Yusuf. Me alegra oír eso, hija. Estaba asustada. Porque durante el tiempo que estuviste sin sentido, el nombre de un hombre insistía en salir de tu boca. ¿El nombre de un hombre? ¿Estás segura? Sí. Es un hombre muy fácil. Irú. Repetiste ese nombre muchas veces mientras delirabas. ¿Quién es Irú, hija? Hasta que al fin llegaron. ¿Dónde está la cantante que tanto me gustó? La dueña de la voz más cautivante de todo Canaan. ¿Dónde? Solo veo hombres. No me digan que era uno de ustedes el que estaba cantando. Majestad, se me permite. Vamos, cántame algo. Vamos. No, 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 no era eso. No era eso lo que yo escuché. Era, era como, como si fuera un coro formado por las 300 esposas de Dagón en una sola voz, con una dulzura infinita. Sí, 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 majestad. No se podría definir mejor la voz de Adelia, la gran estrella de nuestro humilde grupo de artistas ambulantes. La voz más encantadora de todo Canaan. Adelia. Adelia. ¿Y dónde está ella? Adelia se va a presentar ante su Alteza. Antes de eso, no quiere ver las otras habilidades de los más grandes artistas ambulantes, desde Jerusalén hasta Jericó. Padre, Jericó ya no existe. ¡Oh! Es verdad. Los más grandes, desde Jerusalén hasta el Hebrón. Mire, majestad, mire de lo que somos capaces. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es divertido, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero escuchar la voz de esa diosa. ¿Dónde está? Exijo que se presente ahora, inmediatamente. Entonces, hija, responde a mi pregunta. ¿Iru? Debes haber oído mal. No sé qué significa esa palabra. Yo también la oí decir, Irú, Melina. No tienes que ocultarme nada, hija. En tu delirio decías, ten cuidado, Irú. Huye, Irú. ¿Ahora ya sabes el significado de esa palabra? Irú es el nombre del hebreo con el que fuiste capturada, ¿no es cierto? Él puede ser hebreo, enemigo de nuestro pueblo, pero para mí él es un hombre fuerte, valiente, gentil. Me cuidó cuando estaba enferma. Me protegió de bandidos. Además de eso, además de eso, él besa muy bien. ¿Usted besó a un hebreo? Nunca más repitas eso, hija. Ante nadie. Pero es verdad. Una verdad que de ahora en adelante debes olvidar. ¿Me oíste? Por tu propia salud y supervivencia, Irú nunca existió en tu vida. Y tus labios nunca besaron los de un hombre que no fuera Yusuf. ¿Entendido? Sí. Entendí. Este secreto no puede salir de este cuarto jamás.